La Cámara de la Cámara Y dice así ¿Cómo entregarte abajo Estos rojos claveles Que noche a noche Habitan en mis sueños ¿Cómo entregarte y amar Estos rojos claveles De mi dulce nostalgia Que gritan tu nombre? Para amar es recordarte Es vivir tu nombre Y en una estrella fugaz que se va Como una estrella preciosa Vestida de miedo En el jardín donde no habita ya La esperanza Habaná Amar es recordarte Es vivir tu nombre Te siento gris recogida Llorosa Como una estrella belleza Vestida de miedo En el jardín donde no habita ya La esperanza Este amor No pide permiso Pa' entrar Entra, se queda, se abarra, se enreda Y ya no se va Hay que leer Con tu dulzura de miel Desde la distancia Engállame a besos Y dime Que voy A volver Hay Mi habana Estos rojos claveles Me los guardo en el alma Para entregarte los todos El día del encuentro El día más bonito El día más perfecto El día que tú tengas mi habana Una nueva mañana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!